hola hola mis tejedoras hoy nos vamos a tejer esta blusa de verdad no sé ni cómo ponerme porque es de talla muy 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 grande para que tengáis en cuenta este bajo la circunferencia son dos metros así que la mitad es un metro y largo más o menos 90 centímetros así que es para persona muy muy voluminosa así que chicas quien quiera tejer algo parecido y tienes talla muy muy grande y no sabes cómo tejerlo espero que mi vídeo te ayuda a abtejerlo a saber ciertos matices que necesitas a la hora de tejer se teje súper fácil a ganchillo solamente dos puntos de fantasía que hay que utilizar a lo largo de toda el labor y pues éste también os dejo también el link debajo del vídeo que podéis pulsar y descargar todos los esquemas esta blusa está basada en una blusa japonesa pero con detalle aquí en el medio este es variación un poquito de esta blusa y me enseñaron la foto y decían que quieren esto pues intento explicar todos los matices que he utilizado y que he aplicado para que luego siente bien en la persona empezamos buenas chicas pasamos a explicación como yo lo he tejido para una talla muy muy grande lo primero por supuesto que me hacía falta saber son medidas de mi modelo aquí os voy también a enseñar la foto para ver toda estatura que tiene para que también aprendéis que hace falta tener en cuenta cuando tejéis para personas digamos voluminosas todos somos distintas tenemos nuestro especulia de cualidad de especulia del cuerpo y una cosa cuando tú tejes y por supuesto lo objetivo de todas las prendas que se sienten bien no importa qué figura qué estatura tiene cada la persona pues lo que he pedido para que me saca ciertas medidas os también dejo aquí una foto como me ha sacado las medidas y pues medidas principales son por supuesto en partes más anchas del cuerpo parte más ancho del cuerpo que me importaba para la blusa es la cadera barriga también no lo apunté por voy a apuntar es más o menos cintura barriga y pues contorno del pecho es más o menos cuando vamos a tejer la blusa tenemos que guiar en estas medidas siempre elegimos digamos la medida más más ancha estos son medidas justas igual que circunferencia del brazo si ve habéis visto en la foto que el brazo no tiene digamos estructura distinta aquí más ancha aquí más estrecho en este caso la muñeca no me importa para nada y también hay que tener en cuenta largo desde el cuello hasta el final de la manga y con esto jugamos de circunferencia del cuello 50 centímetros es más o menos bueno justo y deseado era 70 yo creo que a mí me ha salido un pilín menos es más que nada porque pues nada cuando tejes y montas puntos todo parece grande y luego ya al revés o todo te parece pequeño luego al revés grande pues creo que este me ha salido un pilín menos a circunferencia yo a estas circunferencias como persona es bastante voluminoso si suma la mente suma 10 centímetros es muy poco 10 centímetros de margen se puede sumar pues cuando te tejes para una chiquita normal pero en este caso mejor sumar más así que he sumado más como unos 20 centímetros y me sale que esto ves que he dibujado circunferencia 168 centímetros y aquí incluso creo que aumente hasta dos metros pues o 198 que me sale pues max aproximadamente 1 98 2 metros así que ya podéis imaginar dimensiones no y como circunferencia en brazo está muy justa 64 centímetros es justo a la circunferencia aquí en principio pensaba hacer 70 centímetros pero no sé si me ha salido un pilín más ancho o no pero todo depende de de la lana también lo he visto como se estira y se ajuste bien pues esto ya en función ya he nivelado después en función de esto creo que ha salido un pilín más como 70 más o menos pues y esto todo lo que tenía en cuenta pues la lana de cual tejí es este pues acrílico perlea de verdad no soy portidaria de acrílicos no me gustan tanto pero pero este sí es súper súper suave aunque está aconsejado para aguja 2 12 media ya empecé con 12 media pues no es que no me ha gustado tanto como si yo te quería para una niña pequeña pues sí que los puntos tienen que estar más finitos más estrechos pero como la prende es más voluminoso yo cogí ganchillo número 3 y tejí todo con el ganchillo número 3 la lana no se puede desplanchar pero ya le di también con la vaporreta un poquito pues no pasa nada y ahora actualmente mientras estoy grabando esta parte del vídeo la prende está secándose lo que empecé pues yo hice una pequeña muestra bueno me muestra es la muestra cutre más que nada para ver a ver cómo me queden los puntos como me queda la lana y esta es la muestra que hice con ganchillo 2,5 pero ya lo tejí cuando ya monté los puntos y tejí como dos filas pues ya entendí que digo bueno voy a cambiar porque si no esta labor estará interminable y todo para sacar los puntos más o menos he medido el comienzo para empezar y saber cuántos puntos necesito ahora cuando voy a explicar cómo se teje ya verás muy fácil más importante saber cuánto mide tu circunferencia del cuello puedes saber distribución de estos puntitos también y cuando ya calculamos el rango lan y luego os enseñaré todos peculiaridades madre mía porque digo esta palabra si debes pronunciarla entonces estos matices que tiene que tener el cuerpo y que hay que tener a la hora de tejer para que pues la prenda luego cuando ponga la persona no estará ni más corta aquí por delante ni no tira ni el cuello pues ahora vamos a ver todo y yo que te aconsejo por supuesto que si que tú hagas la muestra de tensión y más que nada para saber cuántos puntos necesitas montar cuántas estas cadenetas que voy a enseñar a montar por supuesto en internet hay miles de vídeos que cada uno os puede enseñar en distinta forma en distinta manera pero os enseño como lo he hecho yo donde estuve ajustando y más que nada en tallas así grandes porque tú no puedes tejer dos piezas y luego unirlas y ya está hay que tener matices ciertas cosas y creo que es poco para comentar creo que no me queda nada así para comentar y pues nada empezamos en función que empiezo aunque voy a hacer una muestra pequeñita que os voy a enseñar todas las esquemas podéis descargar debajo de este vídeo esta blusa basada en una blusa japonesa modificado un poquito porque una persona vista foto en internet me envió y pues quería la blusa y el dibujo debajo en las mangas y ya está es lo que quería pero todos los patrones están basados en esta blusa japonesa que ya podéis dar clic abajo y descargar todas las fotos y patrones para tejerlo porque aquí lo que vas a utilizar más punto alto y cadenetas y ya está es la única cosa que vas a utilizar en esta blusa buena chicas me olvidé un matiz antes de empezar a tejer voy vamos a acordar que cuando vais a ver el patrón vais a ver primero que se tejan así aros y luego sobre aros vamos a tejer estos puntos altos es decir toda esta construcción a ver cómo dibujarlo son de 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vale y aquí por encima nos vamos a montar 1 2 4 5 puntos es decir esto será como un punto y una fila esto yo considero aquí bueno aquí quizá no está así arco arco y se aquí punto alto pues bueno esta construcción de 5 puntos aunque son dos filas yo cuando voy a explicar voy a decir que es una fila para que luego cuando ya avance en labor vais a contar 1 2 3 etcétera aunque ya sabéis que están duplicada pues esta cosita será como una fila y todo esto será como un punto si os voy a decir por delante tengo 1 2 3 4 20 puntos es decir tenéis que contar 1 2 3 4 5 yo imagino que ya se ha quedado claro un punto y una fila así no confundimos y así podéis seguir pues esquema que dibujado y etcétera pues para comenzar no voy a montar cadenetas si no hay pues un método bueno que lo he visto sinceramente como se montan en esto en este patrón japonés y pues bastante bien chulo y me ha gustado pues montamos un 2 3 cadenetas hacemos así un aumento o una lozada introducimos ganchillo al primer punto y hacemos punto alto primer segundo pues nada punto alto un 2 3 cadenetas 1 2 3 y en primer punto y punto alto y salen así pues he cogido lana especial para la más gruesa para que vayas a participar de los todo este es más finita por supuesto y se queda como más rígida y con esta lana pues vais a apreciar puentos cuántos aros así montado según mis cálculos a ver yo voy a cambiar creo que el rotulador voy a poner rojo y voy a marcar total y montado 48 aros en realidad en principio montado 49 pero luego ya no me cuadrada bien en mi rango así que he montado 48 aros si necesitas cuello más grande pues tú tejes por supuesto más grande ten en cuenta de montas puntos más grandes que más o menos a ver dos así estos bolitas y es un punto se forma de ellos dos bolitas se forma un puntito de ellos así que tener esto en cuenta a nivel luego de distribución de rango y pues montas los puntos necesarios voy a montar ahora y luego ya pues explicaré el rango como yo he dividido bueno pasamos con rango cuando ya tenemos todas nuestras cadenetas como en mi caso son 48 aros yo divido en 3 48 en 3 me sale 1 16 es decir que número de aros tienes que tener divisible en 3 si montas 49 tú vas a hablar un arito estos sí que te aconsejo que sean divisible en 3 entonces distribución de distribución de rango espalda parte delantera y por la mitad de a las mangas este es distribución de rango siguiente paso ya nos vamos a juntar todo el círculo entonces cuando ya tienes tú así cadeneta marcada pues un es de momento con el punto deslizante y que te aconsejo que coges ahora cuatro marcadores esto será nuestra lateral vamos a utilizar lateral en la espalda así detrás es decir si aquí están las mangas aquí van a estar manga manga parte delantera y esto trasera aquí es nuestro marcador pues preparamos marcadores y ponemos nuestros marcadores después de cada aro es decir aquí tienes que tener ocho puntos aquí pongo el marcador bueno pondré este marcador aquí es mi inicio de fila vale pues siguiente marcador así luego 16 puntos pues en mi caso menos 1 2 3 4 voy a tener 1 2 3 4 vale en mi caso menos y por aquí también vale ya lo he marcado dónde está la parte delantera dónde están las mangas este mi comienzo de fila y recordáis que os comenté antes que estos dos aros en realidad serán como un puntito que hacemos pues desplazamos como un punto deslizante al inicio de nuestro primer arito este es mi primer arito y que hacemos hacemos tres cadenetas 3 podéis seguir fácilmente el esquema descargable un punto un punto hacemos un punto alto entre aros y otra vez tres cadenetas un dos tres y juntamos aquí donde estar y tú si quieres dentro si quieres aquí pues con el punto bajo esto es veis mi primer aro cuando llegas a línea de ranglan es mi línea de ranglan voy a hacer punto alto aquí abajo un dos tres cadenetas punto alto aquí entre aros punto alto aquí entre aros un dos tres pues ya pasamos en la parte de espalda y punto bajo esto es aquí mi ranglan un dos tres aquí no entre aros aquí punto alto en siguiente aro entre aros solamente hago en las líneas de ranglan y en siguiente arito veis estoy casi cogiendo bueno dos tres más o menos salen dos luego un dos tres un dos tres este es mi siguiente ranglan así que punto alto yo tengo que hacer aquí pero veis como ya tengo que hacer a ver si no mi el leado tic 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 punto bajo tic veis aquí tengo que hacer punto bajo pues para que me pase no me pasa esto pues aquí el punto bajo hago aquí y luego en el marcador os puede coincidir puede ser que aquí es punto bajo como aquí aquí es punto bajo y luego ya empezamos formar pues este este ranglan pues yo lo pongo aquí en último punto un dos tres pues este es mi línea de ranglan será un dos tres punto bajo será en el siguiente un dos tres un dos tres otra vez el punto bajo aquí no me cabe así que hago en último aquí un dos tres en marcador hago punto alto por supuesto también podéis distribuir en a ver un dos tres ahora os comento cuando termino como también podéis distribuirlo montando simplemente más puntos si te equivoco siempre puedes desmontar puntos y montar de nuevo a ver punto alto un dos tres punto bajo un dos tres punto alto punto bajo otra vez no me cabe así que hago un dos tres punto bajo uno uno punto bajo 2 punto bajo y a mi comienzo de la fila se desplazó a aquí veis después de ranglan aquí displazó mi comienzo de la fila pues aquí seguramente se encontrará experta porque dice porque haces así no cuentas así pues ya hay gente para todo pues tú puedes hacer también distribución un poco distinto es decir, a nivel que tejes sabiendo qué puntos tienes poner estos marcadores para no descuadrar el dibujo así que todos los aros vas a tener igual es decir, estos aros como yo introduje aquí entre aritos el punto alto para formar este punto digamos de líneas de ranglan puedes seguir con el mismo dibujo en esta línea entonces solamente tendrás que displazar marcadores y contar que estos aros por ejemplo te coinciden pues aquí hay una, dos en atrás tiene que estar una, dos en la manga tiene que estar una, una así que así va a seguir cuadrado pues segunda fila ¿qué hago? pues hago tres cadenetas de subida un, dos, tres esto se considera como primer punto introduzco segundo punto alto tercero en el centro de punto alto y luego dos puntos altos el siguiente arito una y dos una cadeneta que va a separar luego siguiente arco este es mi línea de ranglan para línea de ranglan aquí vamos a introducir tres puntos altos unidos entre sí y otra vez tres puntos altos mirad al ganchillo primer punto alto sin terminar segundo punto alto sin terminar tercer punto alto sin terminar y ahora terminamos los tres hacemos una cadeneta que les va a separar y hacemos otra vez en el mismo arco estos tres puntitos entonces primer punto sin terminar segundo punto sin terminar tercer punto sin terminar y los terminamos luego hacemos dos cadenetas este ya será nuestra esquina como esta es línea de ranglan que hemos marcado pues aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este aro pues primero segundo tercero y unimos una cadeneta y otra vez tres uno dos tres y otra vez los unimos puedo cambiar marcador para no liarme y sabiendo que este es mi ranglan pues una cadeneta pues siguiente aro cinco puntos altos entonces dos en el aro primero segundo tercero cuarto quinto una cadeneta una cadeneta veis dos dos y una en el medio pues el siguiente lo mismo cinco primera se me va todo segunda tercero en el medio cuarto y quinto y quinto una cadeneta hemos llegado otra vez a la línea de random como la hacemos igual que esta pues enseño una más y hasta el final dejaréis vosotras entonces primera segunda tercera los junto una cadeneta y en el mismo otra vez tres uno dos y tres dos cadenetas en el siguiente pues lo mismo tres y tres primera segunda tercera los junto una cadeneta primera segunda tercera una cadeneta displazo marcador y esto hago para vosotras yo no he displazado nada veis está formándose dos esquinas puedes hacer lo mismo cinco puntitos luego donde hay esquina hacer lo mismo en la esquina y otra esquina y llegamos al final de pues de nuestra fila y voy a enseñar cómo se teja tercera fila este es mi comienzo de la fila pues no he displazado marcador a línea de random pero bueno ya tenéis tener en cuenta aquí por si no te cuadra algo tienes que tener pues aquí estos de cinco cinco iguales y aquí de cinco cinco estos iguales es decir te tiene que coincidir todo si no te coincide luego tu ranglan estará así torcido o por eso si has montado menos estos cadenetas es la hora de deshacer y hacerlo bien para que todo te coincida pues de esta tercera fila tercera fila pues ya empezamos a ver desplazando tiri 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 a ver tercera fila para que tengamos en cuenta pues en realidad mejor desplazar siempre al punto alto es decir en este caso voy a desplazar aquí a mi inicio de ranglan por en este caso solamente o puedo desplazarme adelante pues esto ya como ustedes quieren aquí es para que luego sea más fácil de tejer este punto de fantasía al punto alto hay que desplazar o atrás o adelante esto como quiere cada uno y pues montamos unos tres cadenetas este será primera fila hoy tercera fila el inicio tres cadenetas y tres cadenetas total seis un punto bajo aquí entre estos cinco y cinco otra vez tres cadenetas un dos tres tres esta es mi línea de ranglan en este caso pues ya tengo que introducir en punto alto entre estas cadenetas entre estos tres y tres pues un punto alto otra vez tres cadenetas yo estoy en el centro ya de mi ranglan es el punto bajo pues hago tres cadenetas un dos tres introduzco el ganchillo otra vez por aquí en el mismo sitio en la esquina con el puntito bajo se me forma así una pequeña cosita pues seguimos un dos tres cadenetas punto alto entre dos estos puntos es decir aquí estamos repitiendo nuestra primera fila menos en las esquinas la diferencia está en las esquinas otra vez un dos tres aquí entre cinco un dos tres punto alto aquí sobre el punto alto esto siempre va a estar punto alto siempre sobre punto alto aquí y va a estar el amor así un dos tres y punto bajo un dos tres punto alto un dos tres pues punto bajo llegamos a nuestra esquina un dos tres punto alto entre estos puntos altos otra vez un dos tres ya punto bajo en la esquina hacemos tres cadenetas un dos tres y otra vez el punto bajo en la misma esquina para formar esta pirula otra vez tres puntos altos un dos tres tres introduzco un ganchillo en el medio otra vez un dos tres punto bajo un dos tres punto alto un dos tres punto bajo otra vez esquina un dos tres punto alto punto dos tres donde estamos marcador esto significa que es línea de rangla punto bajo un dos tres punto bajo un dos tres punto alto entre los puntos dos un tres punto bajo ya has imaginado o estoy imaginando has imaginado no yo estoy imaginando que ya habéis entendido la repetición que vamos a hacer punto bajo un dos tres punto alto un dos tres punto bajo un dos tres punto alto un dos tres aquí esquina se ve perfectamente punto bajo tres cadenetas punto bajo un dos tres punto alto entre estos puntos un dos tres punto bajo y aquí un dos tres este mi inicio de la fila y en tercera cadeneta un dos tres introduzco el ganchillo por eso os dije que hay que empezar desde el punto alto siempre y aquí vamos a montar un dos tres y repetimos cinco 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 pues estos nuestros tres filas estos tres filas van a repetirse por todo el largo de rango es decir las esquinas luego ya este punto de fantasía se repite solamente estos aros cinco puntos estos aros cinco puntos para las esquinas para formar de esquinas se repite estos tres primeras repeticiones primero segunda y tercero hasta que aumenta el labor luego hasta donde tejer el ranglan pues el ranglan tú tienes que terminar siempre en estos cinco puntitos es decir yo tengo que tejer otra vez y bueno os enseño hasta primera esquina luego tejo hasta final la fila y voy a explicar cómo se teje uno dos tres cuatro cómo se teje el resto y lo que hay que tener en cuenta cuatro cinco veis aquí estoy llegando perdón aquí estoy llegando a mi esquina pues que hago aquí con la esquina pues ay perdón ya os dejé repetir no repetir aquí en la esquina aquí en la esquina todavía no repetir pues hacemos así tres puntitos el mismo punto tres medios puntos altos unidos entre sí así una primera bolita igual que esta hacemos dos cadenetas y igual tres en la misma una dos tres y unimos entre sí punto alto así que no se repetirán luego estos puntitos que hemos tejido uno dos tres cuatro cuatro estas filitas así que perdón chicas me equivoqué diciendo que primeras tres no primeras cuatro estos se van a repetir primera segunda tercera y cuarto hasta terminar el rango y rango mejor terminar cuando está por estos cinco puntos es decir no terminar con las cadenetas pues vamos a ver otra vez pues tejo hasta siguiente esquina os enseño otra vez uno dos pues mirad llegamos a siguiente esquina donde está este bolsito pues en este mismo bolsito introducimos tres puntos altos uno dos tres o medios puntos altos unidos entre sí pues nada una bolita da igual cosa como se llama no sé cómo se llama el punto pues dos cadenetas entre ellos y otra vez tres una dos tres una cadeneta estas son las esquinas así que estos cuatro igual que en esquema uno dos tres cuatro vamos a repetir hasta otra vez repito hasta formar el rango y siempre tienes que terminar en esto digamos no en aros sino en estos cinco puntitos chicas imagino que habéis entendido que hay que tejer pues repitiendo justo este cuadradito que he marcado los bordes en rojo estos cuatro repeticiones chicas siguiente parte hasta dónde tejer pues mi circunferencia unos unos 68 centímetros aquí la medida importante es también ancho de espalda si este es nuestro cuerpecito ancho de espalda aquí los brazos se mide en este punto no metiendo la cinta dentro sino por encima de axila axila así si rebobináis el vídeo vais a ver que he pedido a la persona que mide y mide 52 centímetros pero como ya he sumado centímetros yo hasta finalizar el ranglan tengo que tener unos unos 68 más o menos centímetros de circunferencia voy a poner así a ver un segundo así mejor voy a poner así es decir que mi circunferencia aquí tiene que estar unos 68 centímetros a ver todo esto aproximado puede ser un centímetro más aquí tenemos nuestra parte trasera delantera y mangas y mangas también bueno si tú tejas para ti puedes medir también la medida del pecho aquí por encima y esto no he pedido solamente el estado es decir si ya tengo más o menos unos 68 centímetros unos 52 unos 60 bueno calculo de momento aquí unos 55 creo que era pero bueno da igual en 55 centímetros resto mi ancho de espalda son 52 centímetros a mí me sale 102 centímetros que tengo también de circunferencia entonces debajo de las iso como habéis visto que la persona tiene brazos así gruesos yo hice la sisa como la sisa por debajo aquí yo os aconsejo siempre hacerlo y en mi caso he decidido que voy a hacer unos 20 centímetros de sisa es decir total por dos lados como tejo en circunferencia son 40 centímetros de mi sisa entonces 102 centímetros menos 40 me sale a ver si cojo 160 62 62 centímetros que tengo que tener delante entonces atrás yo tengo que tener cuando tejo 52 centímetros 62 y para la sisa la sisa ya lo sé que aquí voy a tener 20 centímetros 20 centímetros pero aquí sumando los centímetros recordar unos 10 centímetros por cada lado para que sea unos 68 por aproximado entonces la espalda ya tengo que tener unos 62 centímetros y parte delantera me sale 72 centímetros esto también por el pecho porque pecho mide mucho más y en personas gruesas y aquí está el pecho siempre estará el pecho más grande así que tener en cuenta que la espalda va a estar un pelín más estrecha que la parte delantera así que como tengo que tejer yo tengo que tejer más o menos hasta misma pues como es un cuadrado a ver cuadrado rectángulo que vamos a aumentar se aumenta igual absolutamente igual por ambos lados aquí aquí entonces cuando en la espalda ya tengo 62 centímetros aquí lo paro aunque por parte delantera tengo menos centímetros luego que hago con estos menos centímetros como tenemos que formar también elevar la parte de espalda pero bueno y este ya ahora pero bueno explico que hago yo con esto pues hasta llegar al final más o menos yo sé que voy a terminar en dos filas si cojo la cinta y mido aquí yo sé que me falta unos 5 centímetros entonces que hago en una fila simplemente lo hago aumentos aumentos hago en la parte delantera hago tres aumentos ahora os pongo el vídeo para que veáis en el grande aquí voy a hacer aumentos aquí y aquí es para agrandar es decir la espalda veis en 10 centímetros es más estrecha que en la parte delantera y me hace falta aumentar parte delantera también 10 centímetros para que luego ya me cuadra todo cuando voy a cerrar en círculo también aumentos se puede hacer después pero lo que pasa cuando tejemos el ranglan así lo mejor hacer en esta altura de pecho es decir donde empiece el pecho si tú a ver tejas para ti puedes medir la distancia que tienes hasta el punto digamos más grande del pecho si esto es tu pecho ya sabes que es voluminoso pues hasta parte más grande es decir en esta parte donde está más ancho habrá que hacer aumentos aumentos te aconsejo hacer un poquito antes es decir antes que empieza tu pecho por eso aconsejo hacer aumentos no cuando terminamos el ranglan durante que tejes por ejemplo yo hice en la parte delantera en la fila 16 16 significa es mi primera fila segunda fila etcétera esta no cuento porque esta es tan chiquitita en mi con esta lana que he tejido que no se aprecia veis no se aprecia esto casi no cuento así que cuento todas estas filas así que en la fila número 16 voy a poner aquí fila número 16 yo hice los aumentos luego ya también hice aumentos en la fila número 18 pero aumentos en la fila número 18 hice aquí aquí yo tenía cinco puntos estos cinco puntos un, dos, tres, cuatro, cinco luego hice aumento cinco puntos aumento cinco puntos aumento cinco puntos aumento es decir cuando yo tenía aquí cinco, veinte veinticinco treinta treinta y cinco puntos delante yo hice aumentos pero ya os digo podéis hacer pues tejiendo unas cuatro cinco filas no es ningún error por parte trasera yo también hice después aumentos pero es después de juntar el rango cómo hacer los aumentos esto sí que os voy a enseñar ahora imagínate esto empieza es la fila pues aumentos hay que hacer por supuesto donde están los aros cómo vamos a proceder pues si antes hemos introducido cinco puntos en cada aro en cada aro es decir dos uno y uno y para aumentar tienes que producir cinco aquí y cinco aquí es decir tejes uno a ver dos tres tres y cinco haces una separación y otra vez tejes los cinco uno dos tres cuatro y cinco este será un aumento por la parte delantera es decir tendrás que hacer tres bueno en mi caso si tú no tienes pecho grande puedes no hacerlo te quedará bien la blusa pero si tienes pecho grande te aconsejo aumentar un poco más que nada también por el barriguita también que hay porque barriga es un sitio más ancho del cuerpo si cuerpo de mi modelo digamos así este es espalda si habéis visto tiene pecho y luego así barriguita esto que tengo que tener no tengo que hacer si voy a tejer recto aquí voy a formar así un bulto y la blusa no quedará bien para que queda bien esté un poco suelta hay que tener este matiz espalda más estrechita y parte delantera más grande por pecho y por la barriga esto sí que hay que tener en cuenta no sabía cómo grabar pues mirad estas son líneas de rangla y estos son tres marcadores donde yo estuve haciendo aumentos veis primer aumento segundo y tercero aquí también hay aumento aquí creo que no a ver creo que más no no siguiente y aquí tenía que tener uno más no los dos en la parte de espalda tengo solamente aquí marcadores en la misma línea que en parte delantera hice solamente dos aumentos para aumentar la espalda hasta centímetros que necesito y luego al final pues ajusté también añadiendo un aumento esto esto me hace falta para cuadrar toda el labor chicas antes de pasar a tejer la sisa y juntar todo en círculo tú cuando tejes tu canisú digamos así tu rangla pues ves aquí se forma cosa cuadradita si te gusta perfecto si quieres elevar la parte trasera y dejar así pues tienes que tejer pues unas filas en la espalda para elevarlo es decir si ahora tenemos dos partes por ejemplo delantera y igual trasera gráficamente son iguales es decir esta distancia es igual y es el mismo escote pero a veces este escote tira mucho y tira atrás para que no pase esto y para elevar la parte delantera es decir que se baja un poquito hay que tejer solamente cogiendo parte trasera si aquí nuestra rangla terminado aquí tejer unos centímetros cuántos centímetros tejer todo depende de ti cualquier hueco quieres tener o 10 centímetros o más centímetros esto todo depende como tú quieres elevar por supuesto no te podrás elevar mucho 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 así si tejas atrás porque esto ya va a estar muy muy pegada al cuello para elevar un poquito así yo he tejido como unos seis filas en mi jersey para elevarlo un poquito para que me baja la parte delantera entonces vas a tener esta construcción parte atrás va a estar más grande que parte delantera delantera y después cuando tengas esto pues vamos a pasar a la sisa bien chicas cuando ya tejiste todo pues nos vamos a pasar la parte de la sisa para formarlo pues en mi caso cuando ya he tenido 30 centímetros o sea 24 puntos así lo he parado pues que os quería enseñar aquí si tú no lo haces sisa no tejo para niño pequeño queda igual que hay huecos debajo de brazos o no siempre queda bien en este caso no tenemos el pecho tenemos brazos y tenemos hueco debajo de brazos si yo junto ahora así la bora empiezo a tejer en circular luego la persona a poner este la bora y tener el pecho le va a tirar muchísimo todo incluso no va a tener hueco debajo de brazos va a tener hueco muy pequeño por esto hay que aquí agrandar por eso dejé como unos 20 bueno 10 centímetros 20 centímetros por cada brazo pero en mi caso si tú es más delgadita no hace falta tanto hueco es suficiente 5 centímetros hasta 10 máximo si tejas oversize pues en mi caso estos si hice 20 centímetros son 14 aros que habrá que montar cuando ya empezamos a juntar en círculo estos 14 aritos entonces por mi parte por mi parte por mi parte ya tengo en mi caso por cierto ha salido en la espalda unos como 25 puntos y en parte delantera me ha salido como unos 32 puntos antes que he juntado todo en círculo es para que tengáis en cuenta y o sea como orientativo pero bueno esto se teja a nivel de medir entonces para juntar todo en círculo voy a desplazar un poquito este debajo del brazo si tienes la hebra aquí en el medio pues la cortas y vas a empezar por alguna esquina por delante o por la parte trasera pues mejor por la parte trasera introduces el ganchillo voy a dejar por ahí y pues nada el punto de fantasía un, dos, tres un punto alto no cambia nada un, dos, tres punto bajo aquí única cosa que va a repetirse si estos aros y estos cinco puntos a nivel cuando tejemos en círculo un, dos, tres punto alto un, dos, tres punto bajo un, dos, tres punto alto un, dos, tres punto bajo un, dos, tres punto alto 1, 2, 3 punto bajo este ya es mi manga y tengo que juntar con otra manga ¿qué hago aquí? aquí hago 14 aritos estos 1, 2, 3 igual que empezamos punto alto 1, 2, 3 punto alto 1, 2, 3 punto alto bueno yo os enseño como ejemplo y luego cada una y pues se junta con este lado 1, 2, 3 pues punto alto 1, 2, 3 pues punto bajo pues y así se junta toda esta labor y así vas a tener el hueco suficiente para la manga este es mi sisa esto lo que he montado es luego ya después se junta todo cuando ya lo he tejido pero estos son puntos adicionales para mi sisa siguientes pasos chicas cuando ya tenéis la sisa es muy fácil ir tejiendo recto si quieres un labor un pelín más inclinado y veas que te faltan algunos centímetros haz otra vez los aumentos a formarse si te gusta así más como faldita esta blusa para que esté suelta también pues haces más aumentos yo en el pecho como es pecho grande y cuando la persona va a poner la blusa la blusa pues si ya tejo todo recto y todo recto sin hacer ahora nada pues en la barriga se levantará así un poquito es decir en la parte delantera la blusa voy a tener así y en la parte delantera digo trasera hasta aquí y en la parte delantera se va a levantar hasta aquí es decir yo voy a tener la diferencia este es hueco es la diferencia que voy a tener para que no pase esto se puede tejer algunas vueltas cortas por aquí en plan del pecho es decir cuando ya te juntas en círculo tejas dos filas aquí yo he tejido tres filas así solamente cogiendo la parte delantera para que por lo menos cuando persona pone esta blusa no estará levantada aquí en la espalda más grande en la barriga levantada sino para que la blusa sea uniforme luego este veis aquí hay separación esto he dejado marcadores para enseñaros hay separación que significa esta separación veis así esta en realidad es así son vueltas cortas es decir cuando ya he tejido la parte delantera he juntado todo pues lo que hice es hacer las vueltas cortas total son una, dos pues como os comenté tiene tres filas esta cuando ya persona tiene mucho pecho para quien cuando ponga esta blusa no será más corto que la parte trasera así que tenemos que bajar un poquito la parte delantera y esto es precisamente este ajuste bueno otra vez de vueltas cortas como yo hice yo aquí he dejado dos puntos y dos puntos mejor dibujo por aquí este es mi delantera aquí dos puntos total tenía creo que cuántos son como os he dicho treinta y dos imaginamos treinta y dos puntos y aquí dos puntos entonces aquí en el centro me quedan treinta puntos hoy treinta y dos veintiocho veintiocho puntos entonces primera fila he tejido aquí segunda fila he tejido hasta el final también tercera fila he tejido cogiendo dos puntos menos es decir primera más grande luego más pequeño más pequeño y más pequeño un, dos, tres, cuatro o un, dos, tres vale así tres filas primera llega así segunda también llega así hasta menos estos dos puntos si no sabéis dónde empezar aquí esto es como yo os comenté opcional pero sería conveniente de hacerlo y más adelante chicas es muy fácil el largo deseado tener en cuenta que el último dibujo de fantasía son como unos veinte centímetros unos dieciocho todo depende de tu tensión y de la lana que tejes pues cuando vas a saber tu tensión ya vas a saber más o menos viendo esto cuántas filas te quedan si tejes con lana más finita como he tejido yo últimos veinte centímetros más o menos me ha salido entonces si yo sé que aquí tengo noventa centímetros labor total aquí yo tenía como unos treinta centímetros y últimos veinte que es mi punto de fantasía entonces noventa menos cincuenta me queda cuarenta centímetros entonces cuarenta centímetros he tejido recto y luego empecé con el punto de fantasía ahora volvamos a punto de fantasía esto es una película aparte ahora os comento que tenéis que tener en cuenta y luego después de esto he pasado a los brazos es decir empecé a tejer en circular los brazos si te parece muy muy ancho cuando ya aquí tienes los brazos aquí los puntos que hemos montado se puede hacer disminuciones siempre aquí por la esquina y aquí en las esquinas en estas esquinas hacer disminuciones si tú quieres y si no en circular ya mi hueco es más grande es también depende de la longitud que desea la persona si tú tejas para ti siempre puedes ir probando sabiendo en dónde quieres parar ten en cuenta que el último punto de fantasía son veinte centímetros aproximado con la lana así finita si con lana gruesa por supuesto puede haber más entonces ya te aconsejo hacer por lo menos la muestra de un par de filas para saber en cuántas filas se te siga aumentando y pues último que os quería enseñar cuando tenemos todo es por supuesto el punto de fantasía tú tienes que contar tú tienes que terminar otra vez yo voy a deshacer esto para enseñar a vosotros imaginamos que ya tengo mi manga etcétera tengo todo es más que nada para enseñar a vosotros cuando ya tenemos toda el labor hecho tienes que terminar otra vez para que se forman estos últimos de cinco puntitos tienes que contar todos estos puntos porque ya el siguiente paso es cuadrar report en nuestro digamos nuestro bajo tú tienes que tener en cuenta que todos los números de puntos que tienes uno dos tres cuatro tiene que ser divisible entre cinco si tú estás tejiendo y veas que es número impar o par y este número no se divide entre cinco entonces tendrás que hacer aumentos nunca hagas disminuciones te aconsejo que hagas aumentos para qué te hace falta este para cuadrar el bien el report para no tejer empezando puntos de fantasía y luego te sobran cosas y no sabes qué hacer con ellos vas a añadir algo más aquí va a estar más puntos aquí va a estar todo bien y aquí de repente un bulto o puntos que te sobran una disminución así que esto es feo feo por eso siguiente punto que nos vamos a tejer este lo que veis en el en el vídeo yo no voy a enseñar cómo se teja yo os voy a enseñar primera fila y luego solamente hacer aumentos disminuciones siguiendo este patrón el inicio el comienzo de este patrón estará por encima de esta línea roja es decir a partir de la línea roja vamos a tejer todas las filas es decir hacemos tres cadenetas de subida y aquí vamos a hacer solamente cuatro puntos no cinco entonces primer punto esto no cuento segundo punto tercero y cuarto un punto alto voy a introducir entre estos cinco puntos y otra vez de aquí tengo que hacer cuatro puntos es decir dejo este y hago cuatro uno dos tres cuatro total nueve puntos este es como la mitad de mi hoja después ¿qué hago? después de estos nueve puntos hago tres cadenetas o dos no me acuerdo cuánto yo creo que estoy hablando de memoria un poquito sí tres cadenetas un dos tres y el siguiente quinto punto aquí introduzco punto alto repito lo mismo tres cadenetas un dos tres y segunda hoja de nueve puntos entonces segunda hoja de nueve puntos este dejo entonces por aquí el siguiente un dos tres cuatro un punto alto en el medio entre los cinco puntos dejo un punto y de estos cinco tengo que hacer cuatro entonces un dos aquí no fijar mucho porque son las esquinas que ya os enseño que hay que hacer dos tres cuatro si veis el patrón son nueve puntos un punto en el medio y otra vez nueve puntos es decir hoja hueco hoja es lo que veis en el patrón y más adelante hay que repetir donde habéis visto que he puesto número cinco grandes es decir entre los mismos este ya es un patrón estos pasos vamos a repetir entre ellos se hace cinco cadenetas un dos tres cuatro cinco y más adelante yo también hice siempre cinco separaciones no hice menos y empiezo otra vez pues este otra vez mi hueco de de puntos dos entonces uno dos tres cuatro en uno en el medio entre ellos quinto y otra vez cuatro dejo aquí uno y a ver y uno dos tres y cuatro bueno hay que no fijar mucho porque son mis esquinas aquí no sé aquí no he tejido dos puntos en un punto pero bueno da igual cinco puntos nueve puntos luego en siguiente otra vez tres cadenetas un dos tres a ver mi cámara y yo en siguiente cinco un punto alto justo en el medio otra vez tres cadenetas un dos tres y otra vez cinco nueve puntos uno dos tres cuatro cuatro cinco entre estos cinco y otra vez cuatro uno dos tres cuatro y en teoría aquí yo podía callar y decir que hacer todo así pero ojo chicas que va a pasar que yo creo que todo pasa en función de la lana si ves que tu lana no cambia porque este punto de fantasía y el último que vamos a añadir se encoja un poquito ahora en paralelo os voy a poner los vídeos para que veáis la diferencia de del ancho y del bajo vamos a ver primero el vídeo y luego os explicaré más adelante pues mirad chicas como os enseño veis he puesto en maniquí y para que veáis que este punto de fantasía se encaja un poquito en labor hay una manga lavada otra no lavada para que también veáis la diferencia y tenéis en cuenta ahora os pasaré a enseñar para que no pase este que tenéis que hacer bueno ya habéis visto como que puede pasar si tú bajas por ejemplo ya tienes recto y ahora tejemos puntos de fantasía y encoja un poco el labor para que no pasa esto no voy a seguir igual repartiendo los puntos que repartiría digamos esto que os acabo de enseñar dos primer report segundo tercero así y todos iguales no yo entre uno y uno voy a hacer aumentos aumentos es decir este es mi primer report este es mi segundo report y en tercero voy a hacer un pelín distinto es decir no voy a introducir este punto en un punto sino entre estos puntos voy a aumentar un poquito con esto gano que mi labor no aquí por debajo no va a encogerse sino va a estirarse y luego después de lavar también se estira más os enseño en ejemplo por ejemplo tengo siguiente donde hay que tejer entonces que hacemos pues igual cuatro puntos uno dos tres cuatro bueno cuatro nueve cinco seis seis siete ocho nueve primera hoja luego que tengo que hacer tres cadenetas uno dos y tres y ahora en teoría tenía que hacer un punto alto e introducir en la mitad de estos cinco puntos como os enseñé por aquí ahora esto no voy a hacer sino voy a introducir este punto alto entre los puntos es decir no en siguiente sino en este y hago tres cadenetas es decir esto será como mi aumento para que luego el bajo no se encoja y sigo con mis nueve puntos entonces estos son mis siguientes nueve puntos uno dos tres cuatro esto no se cambia se cambia solamente esto aquí nueve puntos y así todo en círculo cuando ya vas a tejer este punto de fantasía pues pondrás un aumento aquí dentro de los puntos entonces tejes dos iguales uno distinto dos iguales uno distinto yo no hago después de cada uno porque ya falda puede ser muy 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 con volante para que no pasa esto pues hago dos uno dos uno dos uno es la única diferencia que os quería enseñar el dibujo final aquí puse marcador después de cada rapor de este dibujo es para que me sea más fácil tejiendo y cuando bueno hacer aganchillo para que yo sepa después de cada marcador se me repita el dibujito esto pues podéis hacer ajuste o no hacer ajuste este es ajuste de cada una pero yo tengo puesta por todo largo pues por todo ancho que hay y este es mi inicio de la fila que sí que este marcador seguía desplazando y ya puse aquí la blusa en maniquí mirad una manga lavada otra sin lavar lo hice para ver a ver cómo se cambia el labor en general está sin lavar ahora voy a lavarlo para ver la blusa también para que se estiran todos los puntos en esta nota de la blusa de super oversize voy a terminar el vídeo espero que habéis tenido en cuenta todos los explicaciones que hay que tener en cuenta para tejer la blusa si eres perezosa simplemente puedes tejer el ranglan juntar aquí tejer recto hacer mangas recto ya está y a nivel que te salga si eres delgadita pero claro si tejemos para personas más voluminosas que tienen forma que tienen barriga que tienen más pecho de lo habitual hay que tener ciertos digamos matices de nuestro cuerpo en cuenta a la hora de tejer espero que yo pues este vídeo habéis resuelto ciertas dudas que tenéis a la hora de tejer con el ganchillo y cómo se puede hacer las prendas y adaptarlos y yo me despido os deseo felices creaciones a todas y nos vemos en mis siguientes vídeos en los próximos vídeos Gracias.